Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la Buena Nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. Aquel día, Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestro, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Al escuchar el Evangelio de hoy, y pensar en la realidad que vivimos en nuestros días, nos damos cuenta que allá en el principio como ahora, tenemos la misma dificultad. Vemos cómo algunos grupos religiosos creen que solamente ellos son los elegidos por Dios para hacer sus obras, para ser salvados y recorrer el camino que los conduce hacia el paraíso prometido por Jesús para los que le obedecen. El problema surge cuando cualquiera de esos grupos, al igual que los apóstoles, sienten que solamente ellos tienen el derecho de hacer lo que Jesús a todos nos ha encomendado, que es proclamar la buena nueva del Evangelio, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, devolver la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Esta tarea no es específica de un grupo, es de todos los que se han dispuesto a aceptar el Evangelio, a aceptar a Jesús, y vivir una vida de acuerdo a lo que él nos enseña día a día en su palabra. La rivalidad ya es tanta que en muchos grupos se prohíbe hablar de temas religiosos, ya que al tocar estos temas siempre se termina discutiendo y la discusión puede llevar a que el grupo se divida. No llego a entender por qué, si todos buscamos y hablamos del mismo Dios, del mismo Jesús, por qué nos dividimos, por qué tratamos de imponer nuestros criterios por la fuerza a otros que tienen gustos y realidades diferentes de las nuestras. Ya lo dice Jesús, todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y sé que para muchos la palabra de Dios es sagrada y la cumplen al pie de la letra. Dejemos pues las divisiones, y aunque sea por caminos diferentes, avancemos enérgicos y apoyándonos mutuamente hacia el Dios que nos salva, hacia la felicidad plena y verdadera, que no es algo que le pertenezca a un grupo único, sino que todos estamos llamados a participar de la cena del Señor, sin importar el color, el país de origen o la clase social a la que pertenezcas. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga. Gracias.